Nos gusta conocer historias de funcionarios, servidores públicos que van más allá del trabajo cotidiano. Esta mañana nos acompaña Héctor Francisco Martínez y Raúl Ramón Campos Ochoa, del Escuadrón Motorizado de la Comisaría Vial de Jalisco, de la Secretaría de Movilidad. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, bien. Gracias, bien. Porque se fueron a concursar una Olimpiada Nacional. Sí, así es. Y obtuvieron buen lugar, un segundo lugar. A ver, ¿de qué se trató esta Olimpiada? Bueno, esta Olimpiada se trató, son pistas, son pistas, son, por ahí no sé si a alguien le ha tocado ver, son conos que ponen diferentes pistas, son las pruebas. Y se trata de hacer el menos tiempo posible con los menores errores que se puedan. Eso es lo que se califica. Y son competencias muy cerradas, porque la diferencia entre primero y tercer lugar fueron un segundo y medio. O sea, no son tiempos largos, son competencias de un error, pues una tocada de cono o tumbada de cono, ya con eso sales de la competencia. Entonces, es una competencia muy cerrada. Y aparte, la primera Olimpiada fue la primera en Monterrey. ¿Y qué les pareció? Muy, muy padre. ¿Sí? Sí, sí, muy padre. Uno se pudiera confundir, que ahorita estábamos aclarando fuera del aire, que los vemos en los desfiles, en las aperturas de los desfiles, haciendo estas acrobacias. Ahí no fue la acrobacia lo que se calificó en esta Olimpiada. No, efectivamente, se requiere de mucha habilidad y mucha destreza en la conducción de la motocicleta, pero en esta ocasión fue la primera Olimpiada Nacional para las Fuerzas del Orden, que fue precisamente patrocinada o realizada por Coyote Harley de Monterrey. La acrobacia es un grupo muy independiente. La acrobacia, pues, son una serie de evoluciones acrobáticas a bordo de las motocicletas, lo que vemos en los desfiles. Pero aquí fueron competencias individuales, porque los tres pilotos que participaron en la competencia, pues, fueron de más habilidad, pero en lo particular o en el manejo de la motocicleta, es una motocicleta individual. ¿Que los que fueron a competencia tienen habilidades diferentes al resto de los policías viales que vemos en las calles o todos tienen esas habilidades? Pues, todos yo creo que tenemos las habilidades, porque al traer una motocicleta, pues, debe de tenerla simplemente para el manejo y para el cuidado personal. Simplemente las personas que asistimos a la competencia, que nos tocó la suerte de asistir. Aparte de ser motociclistas ya de tiempo, pues, practicamos un tiempo las pistas, porque la verdad, si no se practican esas pistas, no es lo mismo manejar en la ciudad, el trabajo diario, el interceptar un vehículo, es muy diferente. Es muy diferente rebasar en la calle, diferente a las pistas que se tocaron en la Olimpiada, pero hay muchos compañeros que son muy buenos motociclistas y que quizás esperemos que para la siguiente, que esperemos que sea aquí, o más bien ya es un hecho, la siguiente Olimpiada va a ser aquí. Va a ser aquí en Guadalajara, ¿verdad? Va a ser aquí en Guadalajara. Ahorita las personas que traen ese tema están buscando la manera que sea en el OVNI Live, porque fue donde nos dieron la oportunidad, bueno, gracias a Pedro Lobato, que fue el que nos dio la oportunidad de practicar ahí en el OVNI Live, nos prestó un poco ahí el terreno para las prácticas. ¿Y qué dicen los compañeros que no participaron? ¿Están emocionados de practicar, de poder participar el siguiente año? Sí, claro. Sobre todo, pues, por la excelente participación que se tuvo ahora en esta ocasión, pues de alguna manera todos pusieron ya atención en eso. Como fue la primera, es la primera Olimpiada que se realiza, de momento como que no hubo tal vez mucho interés o no pensaban que era de tanta relevancia, pero a final de cuentas, al ver el buen papel que se hizo en esta ocasión, pues ahora sí ya todos quieren. Todos son muy hábiles, la verdad. En la calle la gran mayoría de todos los oficiales motociclistas, pues se requiere la habilidad para pertenecer al escuadrón de motociclistas, pero hay algunos que tienen más habilidades que otros. Y la práctica hacia el maestro, definitivamente. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo le practican? Porque hay que dejar el nombre de Jalisco bien el siguiente año, hay que ir por el primer lugar, ¿no? De hecho. Sí, la competencia es lo que le comentaba, el día que nos hicieron la entrega ahí en la secretaría de las dos motocicletas que ganamos, ganamos dos motocicletas Harley-Davidson, por el segundo lugar, el primer lugar ganó cinco, el segundo lugar dos, y el tercer lugar ganó una. Entonces, pues como dice, no hubo mucha difusión, a lo mejor por Olimpiada, muchos compañeros no se dieron cuenta, pero, pues sí, en realidad fue, esperemos que sea aquí y llevarnos el primer lugar. Claro que sí, tenemos que ir por la parte que va a ser en casa. Exacto. Es muy dura, la verdad, como le comento, la competencia son segundos de diferencia, segundos. Pero lo van a lograr el siguiente año, y nos da mucho gusto este segundo lugar también. Gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya van a ser las 10 de la mañana, tiempo del corte informativo.